The original This is I follow Este es el remix oficial Randy no esta loca Hey nere Una calentadita y de Randy Hey mister Mala mia por llegar salga al salón Es que estaba haciendo algo Es que carajo hacía Ah si es que mal Maldita hacía la madre Estaba fumando Con el video vacilando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Sebró las piel ni le canta Ni le canta, ni le canta, ni le canta 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 Ni le canta, ni le canta, ni le canta Una, dos, tres Vamos a pal otra vez en live music Chicas atrevidas pa que me suelten la music Sabes que te falo carolines cruzi Sabes que lo que están matando es live music Y como dice que fue Y dice, wa Pa que me suelten la busi Me suelten la busi Me suelten la busi Me suelten la busi 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 En este negocio estamos en la élite No me digas que tu eres élite Tu tienes tremendo q como el de Jennifer Lope Par de patas y par de toques La nota no se baja hasta que yo te lo choque Hey, doble tail crow Eh, 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 eh Excuse me Y ahora vengo yo Pa lo dice, pa lo dice De donde salio el underground Ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina, Carolina, Carolina Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba… El mister Mala mia po llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo Me robando, estaba fumando Con el corillo vacilando Los pelos monchipando Es que yo estaba fumando Mr. Black la fama La 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 Yo soy Mr. Black Si tu quieres tu remesa ven ponte a cantar Vamos pa' la disco que te voy a poner una mesa Luego no me dejo zorra como me la dio Vanessa Se cuacheca de esto Dice Ahora todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Ahora todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Si Oh my god Oh my wanna wanna see Te estoy diciendo algo que ni yo ni mito se Te mueres una vaina en bocales a veces A veces que tu te bañas manito ya yo lo se Yo quiero fumar y bailotear Ya me te saca hasta que se eche para acá Pa'o Pa'o Lo bueno nunca pasa de moda Lo bueno nunca pasa de moda Lo bueno el mister Pa' la mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Estaba haciendo algo Estaba haciendo algo Abre la mía por dejarlo Dale pa'lpi Solo pida permiso Y baila Si Dale pa'lpi Solo pida permiso Y baila Este es Back To The Underground, Follow Edition, Live Music, El Rey De Carolina, DJ Secuaz, Live Music RD Coming Soon.